¡Cruquen los motores! Segunda carrera de Moto Velocidad Invitacional Montillano 2017 En todas sus categorías Perla Store, Artística 48 para Novato, Artística 48 Racing Tivo Store, 70 para Novato, Ondalí 100 en regla, 70 de calle CG Racing, 135 Racing, hora 10 de la mañana, domingo 23 de abril Domingo 23, desde las 10 de la mañana ¡Cruquen los motores! En la Avenida Transportación de Montellano Con la Segunda Carrera Invitacional Montellano 2017 Un evento dedicado a Puertas y Ventanas, Marmolejo ¡Cover! 150 pesos por persona Invitados especiales Team Ondalí Team Yamaha Team Alejandro Design Invita Transporte Escolar Curi Super Colmado El Gallo De Difusión Disco Bar Alejandro Design Inversiones Starling Manuel Design Máximo RPM Y Alaki Production Organiza Lima R Y Ramón R igh Nicolás Máximo RPM Si Y �